Los recientes operativos realizados en locales nocturnos pusieron en evidencia la existencia de permisos otorgados por el municipio que permitirían su funcionamiento. Y durante esta jornada el Secretario de Comunicación anunció que los anularán, mientras que desde el COEM negaron que los hayan emitido. Durante los operativos a locales nocturnos que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encontraron roconas atendiendo con autorización del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. Protocolos de bioseguridad que nos han dado permiso los del COEM. Entonces, nosotros queremos trabajar legalmente y también aportar al erario de la alcaldía lo que hacemos. ¿En qué consta su permiso? El permiso es licencia de funcionamiento y con los impuestos pagados del año pasado. Desde la alcaldía, el Secretario de Comunicación informó que se realizó una reunión en la que se determinó que estos permisos queden sin efecto y recordó que este tipo de actividades no estaban permitidas. Se olvidó de que esto quedaba sin efecto y se le va a notificar cómo tiene que ser. Las actividades de estas características no se venían permitiendo. Entendemos que algo pudo haber pasado, lo que estamos viendo, y por ende se van a cerrar. Eran algunos permisos, no es la totalidad de todos, y muchos de ellos están funcionando por afuera de la norma, por eso están siendo observados en estos continuos operativos que se van dando. Pese a esto, los propietarios de bares y boliches insisten en que les permiten atender debido a que se ven afectados económicamente por las medidas de restricción. El Ejecutivo Municipal aclare en esta situación y nos digan, ¿pueden abrir o no pueden abrir? Porque hay diferentes versiones. Ya todos estamos, la mayor parte están trabajando de manera clandestina, o sea, porque no tienen la autorización. Desde CEDES, Marcelo Ríos indicó que espera que estos permisos hayan sido resultado de una confusión y reiteró que la ciudad requiere una cuarentena estricta debido a que el índice de casos sigue en ascenso. Ojalá haya sido una mala broma, porque de ninguna manera se puede concebir de que actualmente tengamos la posibilidad de que se flexibilice, ¿no es cierto?, la situación. Estamos pidiendo que se genere una cuarentena, es decir, que exista la posibilidad de que personas que están enfermas estén aisladas de los sanos, o personas que estén sanas se expongan a enfermos que están circulando sin las medidas de protección. De acuerdo al índice de riesgo municipal que publica el Ministerio de Salud, la cifra de municipios cruceños en alto riesgo de contagios subió a 100 durante la última semana. El analista Carlos Valverde criticó esta entrega de permisos de funcionamiento a Roscolas en medio de rebrote de casos de COVID-19. Asegura que no hay seriedad ni cadena de mando en la alcaldía. No es serio el municipio, lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. La verdad que nos descoloca a todos, porque hoy he visto, hoy, en los medios de comunicación, creo que en Unitel incluso, una publicidad de la alcaldía donde dice que estaba prohibido esto. Y sin embargo, nos enteramos, porque ustedes han salido a ver, el COEM entrega, el COEM es municipal, entrega permiso para que funcione hasta las 11 de la noche. Y además ellos dicen, tributamos y pagamos. Dicho esto, le queda a uno preguntarse, ¿quién manda en la alcaldía? El COEM, la alcaldesa, ¿quién manda en la alcaldía? Porque nos están exponiendo a todos. A mí me causa gracia escuchar a un propietario de Roscolas decir, nosotros queremos pagar nuestros impuestos. Claro, quieren pagar sus impuestos, a ver que los paguen los retroactivos que tienen de hace no sé cuántos años porque no pagan, porque los cierran y abren más allá con otro nombre y están jugando al gato y al ratón con la parte impositiva municipal, hasta que llegan situaciones como esta y cada uno se pone en fila precisamente para mostrar legalidad. Yo creo que aquí hay una mezcla de descontrol, de corrupción, esto debe estar dando mucha plata a alguien, alguien se está volviendo rico con esto. Y la otra es la falta ya de autoridad del municipio por estas idas y vueltas que al final de cuentas te dejan una situación de que decís, hey, aquí ¿qué pasa? ¿Quién manda en la alcaldía? ¿Quién manda? Pero además esa es mucha gente, es mucha gente a la que le gusta salir, a la que le gusta ir de joda como decimos y esos son votantes y la alcaldesa no les va a quitar el placer de la diversión, te lo puedo garantizar. No hay orden, no hay estructura, no hay una cadena de mando. El encargado de comunicación del municipio los anuló porque ustedes fueron a hacer una nota, estamos locos. Estamos locos, significa que la alcaldía está peor de lo que pensábamos. Les van a devolver el dinero porque los tipos, te garantizo que han pagado anticipado. Consecuentemente, si te están pagando anticipado, te han pagado por el mes entero. Entonces estamos en 5 de febrero y deben haber pagado todo el mes de febrero. El municipio va a tener que salir a devolverle. Tendrá cómo salir a devolver. La verdad es que se metieron en un problema grande y no sé cómo salen de esto. Pero lo cierto es que alguien debe irse del municipio. De alguna forma en que uno crea que la alcaldesa no tenía conocimiento absolutamente de nada. La Asociación de Bares y Boliches pide que se amplíe el horario de atención. Estamos junto a nuestra unidad móvil José Elio Alba con más detalles de dónde se encuentra adelante. Buenas noches. Nos encontramos afuera de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. Y además añaden otro punto más para pronunciarse en cuanto a la anulación de estos permisos del COEN. Muy buenas noches, Basilio Ignacio, que es de la Federación de Propietarios de Bares y Villares. ¿Qué es lo que opinan acerca de la anulación de estos permisos? Bueno, pues en este momento nos sentimos impotentes por la situación al escucharle que nos han anulado los permisos del COEN. Nosotros no estamos de acuerdo. Mira, imagínense estas autoridades que se prestan a anular un permiso de una semana y para hacer la modificación del reglamento municipal, para un permiso de dos años para hacer reglamentación, no tienen esa capacidad. Hace un año ha dado el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana a los secretarios que modifiquen la reglamentación municipal para tener los pertenentes permisos, hasta el momento no se ha cumplido. Le ha dado plazo 15 días. En ese entendido, el día lunes estamos presentando, por incumplimiento de deberes, una denuncia al Ministerio Público. También vamos a presentar por intorsión y corrupción. ¿Por qué? Porque esta alcaldía, los que vienen a hacer operativos, encuentran a la gente que es la población que está viviendo en algunas partes, le agarran, le detienen, le llevan a los módulos policiales, le cobran 500, 400 bolivianos. No puede ser. Estamos extorsionados de corrupción y extorsión. ¿Vamos a trabajar este fin de semana ya con los permisos que están totalmente anulados? Bueno, a la necesidad que tenemos, vamos a trabajarlo, vamos a hacer desacato de esa ley. ¿Por qué? Porque debemos, como cualquier persona, debemos alquiler, debemos créditos. Además, alquileres pagamos adelantado. Entonces, en ese entendido, no vamos a cumplir, no vamos a acatar esa ley que hay. ¿Por qué? Porque ni ellos no lo cumplen. Si quieren que cumplamos, estamos de acuerdo. Que vayan a clausurar a todos los casos de campaña, donde se juntan miles, dos mil, tres mil personas. Y apenas en nuestros boliches estamos cuatro o cinco personas. Y no puede ser. Cuando la ley es pareja, nadie se queja. ¿Cuál es el pago que ustedes realizan cada tres meses? ¿A quién le pagan y cuánto pagan? Bueno, también de esa parte a la alcaldía vamos a denunciarle, le vamos a pedir la devolución que nos cobra cada tres meses 420 bolivianos. ¿Quién les cobra? Ya pagamos a una cuenta bancaria, al banco, a la comparativa Jesús Nazareno, 420 bolivianos nos hace pagar. En esta vez, hace un mes, nos ha hecho pagar 420 bolivianos igual, para poder trabajar tres meses. Nos ha engañado esta alcaldía. En estos momentos nos sentimos engañados por la alcaldía municipal. Perfecto, muchas gracias. Hay la palabra entonces de Basilio Ignacio, que es el representante de la asociación de propietarios de Bares y Villares. Gracias.